El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a los países miembros de la OEA que suspendiera a Venezuela como miembro de esta organización. Este encuentro se había cancelado el pasado 21 de marzo debido al cierre del gobierno por afectaciones climatológicas, pero ya se dio. Veamos qué más dijo. Hoy en Estados Unidos pedimos a los miembros de esta organización para apoyar nuestro compromiso para la democracia y la libertad. Hacemos un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para que suspendan a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos. Esta es una institución dedicada a la democracia. Debemos hacerlo porque, como dijo el presidente Trump, una Venezuela estable y pacífica es de interés para todo el ministerio. Pero lo más importante es que debemos hacerlo porque es lo correcto. El pueblo de Venezuela se merece la democracia. Hoy le decimos a Nicolás Maduro y todo su régimen que ha llegado el momento de abrir Venezuela para que reciba ayuda internacional y que lo tiene que hacer ahora mismo. Todos los días que no lo permitan, cada día que usted no lo permita, es un día más en donde gente inocente va a morir de hambre. Niños, hombres, mujeres, niñas, millones merecen una mejor vida. Agradezco a las diferentes naciones que han tomado acción para darle refugio y ayudar al pueblo de Venezuela y también a aquellos que han rechazado la dictadura de Madura y todos los miembros de su régimen. En el último año, muchas naciones han tomado diferentes pasos para mandar un mensaje a Maduro. El mes pasado, en la Cumbre de las Américas, vimos que 15 naciones se unieron a Estados Unidos para firmar un documento que dice que las elecciones del 20 de mayo no son legítimas y exigir elecciones libres y transparentes. Esta declaración en Lima, Perú, sigue la tradición de este hemisferio que es la libertad y les doy las gracias a todos los que firmaron esta declaración la semana pasada.